Hola chiquillas, ¿cómo están? Hoy día vamos a hacer un queque de vainilla y los ingredientes son los siguientes. Vamos a ocupar 4 huevos, tamaño grande, ya si tienen tamaño chico o mediano, le agregan uno más, ya para que podamos hacer la porción que necesitamos. Bueno, entonces 4 huevos, vamos a ocupar una taza de leche, son 200 ml aproximadamente de leche, media taza de aceite, la misma medida para la taza de azúcar, si se fijan, yo tengo 3 tazitas iguales y ocupe esa para la leche, el aceite y el azúcar. Y vamos a ocupar un tazón un poco más grande y voy a ocupar 2 tazones de harina, voy a ocupar harina con polvos de hornear. Vamos a ocupar también una cucharada sopera de vainilla, ya y este bowl, para poder mezclar los ingredientes, voy a ocupar mi espátula, mi cepillito y mi batidora. También voy a ocupar este molde, que es un molde larguito. No sé si se nota, a ver, voy a correr un poco los ingredientes. Voy a hacerlo ahí en ese molde larguito. Mide 30 centímetros de largo. Ya yo ocupo normalmente este molde porque cuando recibo visitas me gusta de la manera que queda la forma del queque. Este lo partimos como en láminas y se ve muy bonito en la mesa. Ya, así que vamos al siguiente paso. Vamos a mezclar los huevos con el azúcar. Los vamos a batir hasta que estos tornen un color suave, cremoso, como un color mantequilla. Ese color es el punto para poder dejar de batir y agregar los siguientes ingredientes. Ya, así quedó entonces la mezcla. Quedó un color amarillito muy suavecito. Entonces ahora le vamos a agregar la vainilla, el aceite y la mitad de la leche. Lista entonces con los ingredientes. Vamos a agregar la primera taza de harina. Cernida. Listo, ya vamos con la primera entonces taza de harina y vamos a agregar la otra mitad de la leche y la siguiente taza de harina. Ya, entonces le acabo de agregar la última taza de leche y saben que noté que estaba un poquitito espeso entonces le agregué una cuarta parte de la misma taza de leche. Le agregué otro poquitito de leche y para que no quede tan espeso, miren. Así quedó. Y el ingrediente, chiquillas, que me faltó decirles al comienzo es el polvo de hornear. Así que vamos a ocupar una cucharada sopera no llena, raza para poder finalizar con esta mezcla. Tengo listo y enmantequillado entonces mi molde. Se desnuda. Ahí está. Hoy ya ocupé un poquito de aceite no me quedaba amarga la mantequilla así que tengo listo y ahora vamos a vestir la mezcla. Ya está listo en el horno y lo vamos a llevar a 180 grados. 180 grados. Lo vamos a tener fuego abajo porque recuerden que mi horno es eléctrico y lo vamos a llevar por 40 minutos. Ahí, 40 minutos. Ya, así queda entre 40 minutos, chiquillas, nos volvemos a ver. Ya, chiquillas. Así quedó el queque. Quedó pero muy blandito. Le pude tomar este video antes que lo saquearan porque ya queda menos de la mitad. Pero es así como queda. Miren. Está pero cocido. 40 minutos estuvo en el horno. Y se los recomiendo. Cualquier duda, chiquillas, ya saben que tienen que dejármela en mis comentarios. Bueno, que estén muy bien. Chao. Chao.